Hola, soy Raquel Freitas, directora general de Conecta Latam. Estamos muy contentos con los resultados de Conecta México y volver a Ciudad de México después de tres años. En 2020, nuestro evento fue como cancelado dos semanas antes, claro, por cuenta de la pandemia y nos da mucha emoción en volver. Recibimos aquí a todos los operadores de México como América Móvil, AT&T, Telefónica, Easy, Megacable, Alestra, Axtel y muchos otros CAHIRS. Tuvimos más de 350 ejecutivos reunidos aquí en dos días con muchas discusiones, paneles muy ricos. Entonces, estamos muy contentos por los resultados alcanzados y por volver aquí a México. Los principales temas que fueron abordados y que generó más interés fue mucho el tema de lo que está pasando con la regulación, los temas de las evoluciones de redes hacia 5G y los despliegues de los operadores. Además, de cloud también fue un tema muy hot, digitalización, innovación y conectividad y también la fibra óptica, que también fue un tema muy muy importante en ese congreso de ese año. Empezamos ahí nuestro año en Colombia, después México. Ahora vamos para la segunda parte del año en Brasil, en Perú y en Miami. Invitamos a todos que nos acompañen en nuestros eventos de Conecta. Conecta.